¡Oh, yeah! No creo en arrepentirme de los hechos, Jehová no se equivoca Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme, no me doble, salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete al demonio, mujer, tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y la excusa es que no puedo Trágame tierra, que se soltó, Teodoro Y le gusta mi bachata, amiguita Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme, no me doble, salí libre sobre tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo, mujer, tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y la excusa es que no puedo ver Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo salí intacto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo oro, el mami está buenísimo Y eso, Romeo, que usted no viste la mamá Piénsela que está buena de verdad ¿Cómo se te hizo? Te mordame ¿Cómo se te hizo? Ha, ha, ha